Hoy en Farmacius.com te presentamos Capivanz Alfa H, complemento alimenticio a base de extractos de plantas pensado para combatir la debilidad y la caída del cabello. Sus vitaminas, minerales y aminoácidos complementan los extractos capilares para garantizar el mantenimiento y la densidad capilar. Se recomienda tomar dos cápsulas al día, por la noche. Sus componentes son el extracto de saul palmetto, de semillas de calabaza, de semillas de lino y pigenium africanum, L-metinonina, D-L-cistina, vitaminas C, E, B3, B5, B6, B8 y D, sílice, zinc, cobre y selenio, hasta real y melatonina. Sus indicaciones son que no está recomendado para menores de 18 años. No superar la dosis recomendada, pensado para hombres adultos que presenten pérdidas capilares o cabello debilitado. Conservar en un lugar fresco y seco. En caso de embarazo o periodo de lactancia, consulta a tu médico antes de tomar este complemento. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Entre sus beneficios, encontramos que ayuda al buen estado del cabello, para mantenerlo fuerte y sano. Y recuerda, si quieres comprar Kavivanz Alpha, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dar like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!